Luego de confirmar la muerte de la alcaldesa del municipio de Juárez, Olga Gabriela Cobellara, las autoridades indicaron que el cuerpo se localizó en una propiedad del empresario David N., quien en las próximas horas sería vinculado por el delito de homicidio calificado. Este domingo 16 de diciembre por la mañana, los elementos de la Fiscalía General del Estado y Seguridad Pública acudieron a una casa que se encuentra en la calle Francisco Morales de la colonia Coahuila del municipio de Sabinas, como parte de las dirigencias por la desaparición de la alcaldesa que se reportó desde el pasado lunes 10 de diciembre. El domicilio, propiedad de David N., fue acordonado para iniciar la búsqueda de la alcaldesa y más tarde el fiscal Gerardo Márquez Guevara reveló en rueda de prensa que el cuerpo se encontró en las inmediaciones de este lugar. De acuerdo a las investigaciones, Gabriela Cobellara salió de su casa después de las 5.30 horas del 10 de diciembre para reunirse con David N., dueño de la empresa Fabricaciones Metálicas Especializadas, FAMES, con quien tenía una relación sentimental y laboral por realizar varias obras al gobierno de Juárez. La Edil dejó la unidad en la que se trasladaba y abordó otro vehículo para acudir a la vivienda del empresario, en donde presuntamente tuvieron una discusión y fue asesinada de al menos dos disparos con un revolver. El cuerpo se ocultó por seis días en las inmediaciones de la propiedad y su ubicación fue revelada por el mismo David N., luego de ser detenido el sábado por la noche para rendir su declaración. Más informa y con en el blog del narco.com. ¡Gracias!